Por aquí vamos a estar haciendo un corte de fruta Con las frutas que están viendo por aquí Melón, piña, fresa, mango, manzana Y bueno, le vamos a estar echando un poquito de refresco de esto de chedevita Para que coja un poco el sabor, que era más o menos como lo hacíamos allá en Cuba Lo que en Cuba lo hacíamos con las frutas Guayaba ¿Qué más le echábamos? Guayaba, mango Frutabomba Frutabomba también le echábamos Piña Piña también le echábamos cuando lo hacíamos en el negocio Esas tres frutas Vendíamos de todo, señores De todo, de todo vendíamos nosotros Y bueno, se nos ocurrió la brillante idea de hacerlo Porque este invita quería hacer batido de mango Pero le dije que no, que era mejor Utilizar toda esta fruta antes que se echaran a perder Pero le digo yo que con el plátano, no sé, no sé Pero bueno, no importa Lo hacemos con lo que tenemos aquí En realidad hay que tener ganas de comer algo dulce Y la mejor idea era esta Hacer el corteo Yo creo que después no hay que echarle limón para que no se ponga negro Más no se ponga negro Porque no te voy a tener tiempo a ponerse negro Yo sé que no va a tener tiempo que se ponga negro Ni el plátano ni nada Porque ese que te vas a dar agua rápido Más no te vas a dar tu nuevo alma Gracias Gracias Mira su cabeza, la corta un poquito Mira para allá Ella la cortó y todo Como si fuera pelota Sí Solo que yo quería cortar tuyo cabello Ni hija, ¿no? Ni en sueño Uy, sembra dulce esa Tú sabes que me llevé yo para allí a casa de la chica Se echó a perder, ¿no? Eso fue que compraste en la mitad ¿Cuándo veniste a ella? ¿Era ya se cayuta? Sí, estaba malo Estaba malo ya Bueno, estaba malo en tienda Lola Sí Mmmmm 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 Yo nunca comí eso, mi vida Y aunque ahora no comas Gracias, tu eres mi I like this little life Tengo pera, mettevo anche pera dentro Del sabor bueno Ok, que buena padre Gracias papá Prego Salud y si Mmmmm Y pues aquí tenemos nuestro guayabito Comedora de fruta Para ser flaca Bueno, aquí andamos picoteando nuez Que ya no queda ya Hay que comprar nuez otra vez el nuevo amor Ven, princesa Ven que te damos cosas nuevas Un petazo No es rico si ya ha probado mango No, no, mango sirve, Alexia Alexia siempre debe probar un petazo de mango Ven, princesa, para que pruebes mango Ven que vas a comer cortel Claro O sea, te pregunto si haces cosas eternas No, porque cuando él a veces dice que no quiere Que no esto Que te recuerdes algo O sea, tu comillas de mango hasta Cuando íbamos para Guantánamo En La Habana también se comía Cuando íbamos a Pinas de Río Una vez casi me quedo en la cabeza de la coquetería Que de las alberes de mango está quedando Ah si Un milímetro de la El que daba para la parada Si, que salía para casa del vecino Y después duro lo hace Lo hace Ustedes saben que yo hago garapiña Si, ese es bueno ¿Ves cuántas tienes? Sí Entonces ahora lo limpio bien otra vez ¿Eso traigo conmigo o no? ¿Por qué lo hiciste mamá? Para hacer jugo te acuerdas que te dije Que hice el otro día que era gaseado No me gustó eso Me gustó eso Me gustó como Aquí nada se bota Con la táscara garapiña La piña Ahora hacer el jugo o el refresco ¿Tú te vas a comer esa ensalada completa? ¿Se le da de ese ahora lo comenta? No, no te voy a dar nada Así, sin dar que lo tú te lo comes Ahora echamos el jugo Así Uy, que rico Muévelo, muévelo Qué sabroso Muévelo, muévelo Cómo lo ha Ven a bailar Uy Y está el control listo Estábamos haciendo un short Pero hay que ver El tembito está loco Estaba loco por darle Entrarle Es que pero darle ese ya Si hay minutos a estar El campo de descontentamiento o cosas Tanta fruta que me comen Vale, nada Y como ustedes saben Que yo utilizo la cáscara de piña Para hacer garapiña Ahora mismo Tengo ya la cásolita lista Voy a estar echando azúcar prieta Porque les había dicho Que con este azúcar me gusta Que salga la garapiña El jugo, ¿no? El refresco Oscurito Así Ya estuve limpiando también la cáscara Y bueno Todo va para adentro Y con esta tapa Lo voy a estar tapando Y lo voy a dejar por al menos Tres o cuatro días Y como siempre les digo Aprendan que no soy eterna Mamá Yo tengo una tarjeta que papá me da Para ser grande Y yo voy a trabajar Y voy a hacer como una tarjeta Ajá Y me da yo más dinero Ya Yo voy rápido a una tienda Y voy a comprar comidas ¿Para qué? Para dar a los pobres Ah, ya, 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 ok, ok Voy a buscar una ¿Quieres? Y después Y después voy a coger una casa Ay, eres una niña muy brava Con unos pensamientos muy buenos Sí, porque cuando yo lo doy Y cuando trabajo afuera Y después me dan dinero Puedo comprar después una casa Sí, sí, sí Y bueno Ella se encontró esa tarjeta de papá Que no funciona Sí funciona Ah, sí, sí, verdad Que los datos da a la familia que tiene dos niños Ajá Al menos uno va en escuela Ya Y teníamos que los niños que pagan los datos, ¿no? Ajá De la primera categoría Nosotros todos dos tenemos Te dan por dos años un laptop Para la casa Para la casa Para estudiar, ¿no? Y después Y después Y después Y después ¿Cómo se dice? Te lo dejan Ah, está bueno Esto es bueno Te invito a andar metido en la página ahí Porque solamente van a dar ¿cuántas computadoras? Diez mil Diez mil Y hasta ahora mismo estaba esto Apululu Ocupado Que no se podía entrar en la página Y él anda como los locos señores ahí Porque tiene que poner todos los datos Y una serie de cosas Y bueno, estamos en eso Y yo estoy enamorada de mis trenzas Buenos días Dobroyutro ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra su familia del lado de la pantalla? Ay, estoy Dani Anda con otra luz Con otra historia Con otro buru buru Y bueno Ay, no sé por qué se me ve Cada vez que hago así Como una sombra negra Pero no No tengo nada Y bueno, hermanas Así nos levantamos Parece que a mí me va a coger lo que anda Porque ando como una mujer de madre Es fácil ¿Ah, sí? Solo tus páginas Ay, ya llénalo Llénalo rápido Sí, sí Porque nada más que respiras Ya Se llenó otra vez de nuevo Y te saca por fuera la página Y bueno, así empezamos el día de hoy Hoy por aquí les cuento Que hoy es lunes Hoy es lunes, ¿hoy es lunes? Sí, hoy es lunes No, no, es martes Se llama Ay, Dios mío, estoy perdida como a ti en el bosque Hoy es martes, hermanos Hoy es martes Hoy es martes, huíquense ustedes también Y qué día es 23, ¿no? Hoy es 23, ¿no? Hoy es 23 de abril Un martes por aquí Así que nada Yo voy a ponerme editar Porque Tengo como 6 videos para editar Porque yo estoy hecha una vaga con ustedes Estoy que no quiero editar También como estaba con alguien Mi mamá Entre col y col Estaba yo como que despistando la cosa Pero bueno, gracias a Dios Ahí va mejorando Ya después les cuento Ocho de fuego 15, ya lo sé Así es, pero mamá 15 euros Compraron un paquete así Es un paquete de muro Sí, es mejor así que no una caja Estamos viendo aquí en el En la página de Supermarket Esa A ver Así Ahora mismo estoy viendo a una YouTuber Que vive en Cuba Me encanta verla Bueno, no es que entro mucho en YouTube ya Porque ustedes saben que el tiempo mío es limitado Y siempre ando en la calle Pero bueno, a ella la habían, parece que enviado Había comprado en el Market En Supermarket 23 Ah Y ahora nos dio para buscar Y la verdad que es súper bueno Los puntos Ingrid No me recuerdo ahora Estamos ahora Para ver qué cosas Le puedo comprar a mi mamá Para enviarle Eso es lo que yo sabía hablar Tiene que decir MyPymen Importa todo el mismo Y vende internet Tú quieres hacerte todo No, ese es el negocio Ese no es MyPymen MyPymen es otra cosa Esa empresa Supermarket Si no es estatal Que no sabemos Si es particular Es MyPymen Y todo Quasi todo Que venden Venden ya en exterior Con divisas Nada de dinero No viene en Google Así están más o menos los precios El envío ¿Cuánto era? Trece euros, no? Sí ¿Euros o dólares? Dólares, todos los dólares Ah, ya Sube para arriba Sí, está bueno, ¿no? Y esto que dice aquí Bah, ahí Huevos Ah, 339 ¿Cuántos? 12 12 huevos Ah, sí, 12 unidades Sí, está bueno Este está más barato Que en la calle, eh Claro Está mucho más barato Ah, mira la caja de pollo Mulo contra mulo 26 dólares 27 10 kilos 27 dólares 10 kilos Está bueno 22 libras Y el arroz Busca el arroz No hay arroz No hay arroz No hay Detergente No hay detergente El detergente ¿Cuántos kilos tiene? De un kilo Ah No, eso es 5 kilos Ay, pero venden de todo Hasta muebles Cosas de todo Para robar La diética soda Que a mi mamá le gusta Con la leche condensada Mayonesa Mantequilla Cola Mira Coca-Cola 6 Ah, 6 por 9 Pero está bueno Es un arroz Ah, no Le echa un poco 15 huevos, ¿no? 4 tiene 15 Y 4,94 Ah, mira Eso está bueno 4,94 Este de 80 gramos 95 De 80 gramos Ah, el paquete de pasta 95 centavos El aceite 2,74 8,80 8,80 mililitros Está bueno Un poquito menos de un litro Pero está bueno Miren que bueno está el paquete este De 30 huevos, ¿no? Un aceite de oliva Y el otro que cosa es perrito Ah, sí, perrito de pollo 16,99 euros Sí, pero creo que sale más caro así Mayonesa, 2,32 Carne Está bastante bueno Por cierto Esto no es propaganda Que a mí nadie me está pagando Solamente les muestro Porque yo sé que muchos de ustedes En la mayoría son cubanas Y viven en otros países Y a veces necesitan saber Cómo enviarle cosas a la familia Yo les cuento Yo nunca he probado por aquí Solamente vi a esa youtuber cubana Que les mostré Y me interesa Eh... Enviarle a aquel mamá Y a la amiguita mía Sé que ustedes saben Que es como si fuera mi hermana Entonces, bueno Estoy investigando ahí Cuando coja los piticles A mi hermana Darle una ayudita a la familia Porque aunque la familia de hoy Cuando se ponte mal Pero hay que ayudarla Porque es la familia de uno Y más las madres Ustedes saben Mi mamá como se pone Como picones Y por otra parte No es que pueda comprarle tantas Pero tantas cosas Porque ya ustedes saben Como es el burburo de mi mamá Que se tiene muchas cosas En el hogar Le da camino Le da agua Entonces No me parece tanto sacrificio Para que después Le dé agua Más adelante Entonces le voy a comprar No hoy Estoy hablando de mañana Pasado mañana Le quiero comprar Por lo menos Algunas cositas Que yo sé Que ella no va a vender Hasta que están solo venden Picadillo Picadillo de res, no? Mierda, gober Ah, picadillo de res 422 Medio kilo Sí Casi la misma historia de aquí Cuesta casi todo lo mismo que aquí Aquí vamos a apuntar Lo que le quiero enviar Al mamá Y a la amiguita mía Pero estamos sacando la cuenta Para ver que da más Eh ¿Cómo se dice mal? Que da Que es más factible, no? Si le ponemos aceite grande O los pequeños Porque bueno, quiero mandarle envíos A cada una, no? Por diferentes Diferentes Pero el problema es que Entonces tendría que pagar El envío dos veces Entonces bueno, estamos en esa historia Si enviarlo todos juntos O separados Pero bueno, también viendo Qué tipo de aceite compramos Si es grande o si es pequeño Porque miren Hay varios, no? De estos A la hora 19 23 22 Eh De estos Se me sabe que Veo que salgan factibles De dos litros Por 19 23 $ Nueve 69 Es es mejor el de dos litros y eso de 27 05 10 veces sí pero es por separado más barato solo tienes 10 es mejor eso tiene 152 libras 161 aquí andas te invitan sacando la cuenta para ver cuál conviene hasta va a mandar las cosas a la emperatriz es un lío porque el señor hay que tener un consejo un tacto para todo para todo para todo aquí ando editando el tembito es que se sienten el pp por ahí para allá no es que se está quemando nadie aquí no tenemos ninguna sala de bomberos nada el cambio que tiene potaje así que ya les enseñaré vamos a ver vamos a ver a bueno comprar amarillo que es bueno para la presión cuando se compren uno de cada uno que después de eso uno de frutas uno de ese sabor de cereza y uno del otro miren paquí como está quedando el potajón que está haciendo el tembito todavía le falta él se mete bien adentro en la cocina señores que o lo usas hay aquí adentro que le enseño a hacer como se dice esto arroz atiende que no suele tener sabes aquí de hecho es lo mismo que así un dedo dos dedos por encima de agua coge agua fría caliente claro que fría pero cuando somos en cuba tenemos agua caliente y agua fría el cual agua sale un poquito más bueno algo otra salsa china quinto paso se conecta sexto pone aquí a ti viste pone aquí manual después web aquí vuelve a mí ahí manual manual sopa multigrano el otro rizo que como se dice en inglés lo dejan y cuando suene 9 está aquí para que se vaya capillo papi con el segundo lo has terminado de haberlo editado ahora vuelto al tercero porque ya no pude sacar el dinero vamos a ver hoy porque te invito estuvo poniendo todo en las esticas de ahí de comprar las cosas para mi mamá y para mí también entonces me hace falta cobrar para pagarlo y así estuvo quedando el potajón que hizo el tembita con carne así que a veces es buen provecho lo que está cayendo es mucho más demasiado vamos hasta ahí esto me lo había dicho ahorita mismo a ver si ya tiene ahí piti clini es money money mi hijo se pasa una pila de guanas yo siempre le pregunto, maquito como me queda esto o me queda lo otro pero bueno él es idéntico a Raiko, es por Gustavo la princesa sí le encantó me dijo ay que linda, ay que me gusta, que no sé que más y ahora mi hija me acaba de enviar una foto por whatsapp diciendo que soy igualita se la reenvía a, a te invita, para que te invita a la viera para que ustedes vean la reacción y después yo les enseño la foto cuéntame que ha hecho esta historia no me hallo, no me hallo con las trenzas no porque bueno uff hace años que yo no me hago trenzas yo me la hice una vez cuando tenía el otro canal pero bueno lo que dure fue como una semana con ellas no pero eran de otro color pero me quedaron super tocadas, super lindas ellas las hice super, pero super bellísimas pero no sé, me veo como un hombre, un tipo no sé si me estoy acostumbrada pero bueno tengo que adaptarme pero les enseño la reacción de esta envisa y la foto busca whatsapp ay dios mio la muchacha peina pero super, pero super bien eso es lo que tengo que decir no sé bueno este envita me dice ay no, para no empeorre la situación no, no dice lo que dice Marco la boleta vamos gracias a dios yo tengo los piticones en manos pero que la utilidad de comisión cobra la vuestra junior demasiado demasiado pero bueno gracias a dios por lo menos resolvi ahora voy a ver como pongo el dinero en la tarjeta para poder comprar los dos combos esos para amiguita, mi y mamá al fin vi la vecina que vive en frente de nosotros no, 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 ella es una experta dibujando pero experta, experta que lindo pero yo no me había fijado no y dania mamá y papá pero mira hiciste el ap al revés es para allá que diga que que quien es bomboclar te voy a meter un clase de piñazo que ni el médico chino te va a salvar es realmente difícil dice a él no le gustan las trenzas como me quedaron entonces la princesa dice y cada vez que me dice ay mamá que linda y este bobo es jugando señor él no se coja las cosas a pecho que yo con mis hijos jaraneo, huevo, boncheo pero cuando tengo que darle tres gritos se los doy estoy avisando vamos a ir a apagar la luz ay dios que lluviecita esta pa 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 10, 10, 25 eso cuando ya se recuerdan que una vez les había hablado sobre la tarjeta esa de iCash roja es súper buenísima aquí la venden en 5 euros y con esa tarjeta no hace falta que tengas cuenta de banco ¿no? pero puedes utilizarla para comprarla en chain en temo para pagar las cuentas no sé de la luz las cuentas de la casa ¿no? todo 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 el único problema es que a mí particularmente no me sirve para enviarse a mi mamá para Cuba bueno yo se lo había dicho en un vídeo ya viejo ¿no? entonces te invita dice él que él probó la de él y si se puede comprar los bombos para Cuba dice él no me crean ¿ustedes saben por qué le digo esto? porque él dice sí, sí, sí cuando llega dijo no yo no te dije eso en qué momento yo te lo dije que no sé qué más porque él te lo mató y él te lo asegura no te lo mató ¿qué te lo mató? ¿qué te lo mató? increíble 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 para ir fuera para pegar una maza ¿no? y le darles y ni una moscada ¿no? al menos decir algo no si no mató nada él es más rollo que la película ahora comenzamos ya con la historia ¿qué historia? ¿no has dicho algo que me invita a cambiar? no, a nada ¿no? no, ahora me invito solo bueno, invito solo no, así lo esperes no, yo espero en la casa yo no estoy fuera para nada para nada así que no, ningún propio propio eres tú así no lo decimos nosotros tú eres propio, propio el propio propio eso es para evitar amadas palabras propio, propio, propio dulce, bueno nada qué ¿Cuántas veces me he invitado, hija de Dios? Una pila de veces. Y estoy ahora en modo de ahorro. Voy lo de mi mamá y la amiguita mía porque realmente lo necesitan. Si no, pa porcillo. Estoy ahorro. Ahorro al máximo. Una hija, ¿no? Una hija. Date los tuyos que también son míos. Y los míos son míos y los guardas. Vene, vene. ¿Vene, vene de qué? ¿Qué vene, vene de qué? Invítame, invítame. Eso no contestan con un café, ¿no? ¿Ves que eso? No, que está lloviendo. Está el tiempo muy frío para tomar café de Montemelo en la casa. Si podemos ahorrar el café que te vas a tomar allí en dos euros, lo podemos hacer en la casa. Rico, calentico, apuntadito, mirando el fin. Que vale, no vale. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, sí? No, cuando yo reúno, yo me olvido lo que tengo. Si no, si es por él, si es por él, él se queda sin un centavo en el bolsillo. Sucede cualquier cosa en el que dijo lo que era en el momento y uno tiene que sancajear o mirar o ver cómo resuelve la situación, ¿no? O menos así. En la vida hay que aprender a los votos, pero se aprende. Quedemos a la clase. Como dicen los americanos, I'm sorry for you, estoy abierta. No como abuces. Le coge una subida. Después me la aplicas. Después tú me la aplicas. Pasa. Después tú me la aplicas. Sí, como que te digo que después te cobras, ¿no? ¿Qué cobras? Claro, dices, cobro todo. No, niño, ¿qué cobras? ¿Qué tú vas a cobrar? Cobro todo, no importa, solo te cobro. No, si ya ya te paga lo que te vemos. Hasta comisión y todo. No, sin comisión. Otro día, mijo, otro día me roba leche con café. Leche con café, no con chocolate. ¿Qué chocolate? ¿No has dicho chocolate? ¿No es café? No escucho. No, pero es que hay, mira, en la casa puede entrar un elefante, que tú no te das cuenta. ¿Cuál es el tiempo? ¿Papá? Familia. Y bueno, ahora sí, efectuamos la compra para la amiguita mía y mi mamá. Así tienen sus cositas, pueden disfrutar de comer rico. Voy a estar echando el tónico este que les había enseñado ya en blogs anteriores. Yo lo pongo en el frío, para que no se me echa a perder ni nada. Entonces me lo he hecho así. Ahora que tengo las trenzas para aprovechar, entonces bueno, aquí ando preparándome también, porque Katy viene dentro de unos minutos, que vamos a estar dando una vueltecita. Ustedes saben, hay que aprovechar mientras tengamos el tiempo libre. Y como ella terminó de trabajar hoy temprano, le dije para que fuéramos a tomar un que sea algo. Ella es su cervecita, yo me refresquito, mi tecito, no sé, ustedes saben cómo es burburo. Estoy aquí más o menos intentando para ver cómo me pongo las trenzas también, porque señores me encantan, pero ay Dios mío, cómo me pesan. Y bueno, así, voy estrechando esto. Baba de caracol, eh, a Peggy de Johnson. Chupa pa' aquí, chupa y pa' allá. Uri, uri. Esto lo vi en TikTok. Entonces, bueno. Escuchen, si no es Katy, es Raiko. ¡Él te invita! Que ella no quiere que le diga Raiko. Si yo no le digo te invita, ya piensa que estoy molesta con él. Pero bueno, sí. Espero que se me seque. Este lo vi en un TikTok. Ustedes saben TikTok, TikTok, TikTok. Y lo compré en el DM. Víganme ustedes cómo me queda. Me puse también estos aretas. Así. Vale, está. Como guay. Un poco de perfume, mami, porque hay color. Hay color. De este. Este lo estuve comprando cuando fuimos al... Ay, ahora no me recuerdo. Pero bueno, en las vacaciones se recuerdan que estuvimos comprando unos cuantos perfumes. Súper baratos. Replicadas. Ahí está. Buongiorno. ¿Cómo estáis? Ay, se me cayó una reta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El tempito no me puede dar a mí un perifollado. Qué rápido dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pan con queso? ¿Ustedes saben cómo se llama esto? La gloria. Pan con aguacate. Qué rico. Súper, súper rico. Al final de la jornada me cambié de ropa. Y Katia buscás ni señales de vida. Ella te dice, vengo dentro de una hora. Espérala. Y bueno, me cambié porque me siento más cómoda así. Igual. Les enseño mi espejo particular. ¿Qué te escribes? Uno, cinco, cuatro, cuatro, cuatro. Anuncio a los porcos de este edificio. Que los reclame, esos que te meten, porten a su casa. O los meten, los timbros que no meten dentro. No botar esas piezas. ¿Esa es tuya? No, no. El problema es que cogen las revistas estas de promociones y las botan en el piso. En vez de hacer para su casa, botan en la basura, las botan ahí. Te invitan como unos perros, pero bueno, parece que no es el único. Ya hubo otra gente que puso el cartelito. Y dice, anuncio a los puercos de este edificio. Cuando recogen las revistas, botan en la basura de su casa y no en el piso. Es verdad. Voy a la mesa para hacer este, gracias. ¿Qué es eso? Esos, los carteles no es problema. Y miren, que les iba a mostrar. Mi hermano. Ay, me puse, ay, me puse vestida de rebeno. Miren, así me voy vestida. ¿Cómo? Cuéntame, recoge que nos vamos. Monta que te quede. Dale. Ya tú sabes. ¿Y cuándo es para que te hagas eso? No, después me hagas a Alexia. No, 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 no. Me hagas a Alexia. Y mira, y tengo que estar. En cuidado. No, no, no. Uy. Oye, pero tú eres fuerte. No, 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 no. No, no. No, que mamá. Si mamá no puede ni con su peso. Mamá no puede ni con su peso. Dale, ponte el abrigo que hace frío. Es Alexia. Vámonos, vámonos. Está bonito, eh. pero esto fue como lo pedimos en la cueva de postoína mira esto depende del como si fuera el aura no como se parece a la piedra de cuando fuimos a la vida del cobre de la cual en Santiago de Cuba pregúntale como es que es a Azurita no? Azurita Azurita ah de Marruecos de Marruecos ya es yo estoy en el euro no 5 euros ah si 5 euros 5 euros pues doy esta de 5 euros hay Alicia somos 3 ah porque son de corazones si no nos paran no están bien documentos de identidad de pasaporto carnet o patente de vida son los 3 eso es documento si no nos paran no están bien dice este pita otro día me bajaba por eso imagínate estos son buenos no eso lo sé no dentro de eso te dan la multa si pero bueno acá te busca pasa por el joven no hay que porque era con el viejo por si no se lo entiendo está cerrado todavía no? si ah si? dentro de eso se cerró no otro día era cuá no? ah si hermano también podíamos parquearnos allí no no que cuá prendo prima de colegual yo tengo pues cualquier YouTube si no me meto cuá no no es un perro es un gato pero es esa quiero un gato es un dolor que lindo bájame bájame que me cuáreco no no como tú vas a coger el galo muchachos esa no puede decir que esté muerta vire y come eso es de lo eso es de lo que tiene casa lo que seguro que anda es casada al final tuvimos que morir aquí en Eslovenia porque Resulti Resulta aquí en Italia hoy es feriado así que morimos en nuestro territorio estamos aquí en Teddy aquí anda Katy mirando los sombreros para el playón te gusta el blanco y el azul gracias gracias que dice Katy que me regala un sombrero pero le digo que gracias que tengo uno yo no soy de usar muchos sombreros si yo tengo uno desde la primera vez que lo compré que es el mismo modelito de Dialesia y nada más que nos los ponemos en tiempo de playa que bonito es ese que cogiste a mi me encanta las caminelas que lindo mira hazme uno espérate miren miren la Katy que elegancia la de Francia es como cuando te vas a una playa chiquita con una chiquita sillita como que te estás juntando así mira ah si con sombría y todo se ve como que te estás relax ahí ajá cuando podemos así que andamos cuando allí está ladrando y allí se está buscando como le está rescatando te acuerdas las pachanguitas esas como se usaban antes en Cuba ajá si yo tengo una como esta si aunque esa la usaba en Cuba cuando estaba chiquita tu también ay si a Leisa también y yo le ponía cantidad de pachanguitas y tu tienes una de este color más o menos de este color moradita de la más bonita en 3 euros esta es buena me gusta comprar esta estas me gustan para mi hijo ah si que linda esta esa pero te lo voy a comprar esta mi hijo 8 porque no me gusta comprarme una cosa sin que no lo compro una mi hija si igual que a mi me pasa también tu no te sientes una cosa aquí cuando tú te compras una cosa y no lo compras a tu hija igual que a mi me pasa igual yo aunque más que tenga 18 años que ya el trabajo y estudio lo que sea pero cada vez que la compro cualquier cosa y tal esa también se la compro alguien me dice mamá los niños pero bueno ya ya lo que pasa es que yo a ver como en Citalencia es un poco más como que más que le gusta mostrar las cosas ¿no? a él yo cuando le compro las cosas a él no le gusta mostrarlas ah y a él se lo como que se lo reserva ¿no? miren para ti que buenas están las cestas estas lindas, lindas que lindas ahora se usa todo esto yo no podría comprar una cosa sin comprarle a mi hijo igual que a mi es que a mi me pesa comprarme cosas a mi me es más fácil comprarle a ellos que para mi y bueno por aquí andamos en en recorrido en Teddy que bonito de eso que es un chiquito vasito que bonito de eso como se ve así si, si, si ay de esto es lo que nos hace falta nosotros en la casa princesa si para que cuando ponemos vamos a comprar eso si vamos a coger este ¿cuánto por? para echar 2.55 ¿cuánto por? vamos a comprar esta una por Marco si para que les vamos a compartir como un film ¿cuándo? que dos va a compartir yo dos niñas y dos varones ay ya tu sabes pero ya con una compartimos todas no que después van a hacer como dos plus dos en la costura si miren para esto que bueno está este posuelo con el posuelito adentro para hacer para echar el aderezo y todo estos están en 5 euros ahora empiezan a sacar una pila de cosas miren para esto que bueno pero yo de esto tengo ah miren de este yo tengo pero en rosado que siempre nos lo llevamos para la calle y la princesa tiene esto también cuando vamos para cualquier lugar ella lo echa en su mochilita mira esto de limpiar la ensalada acá tú no tienes un limpiador de ensalada de estos son buenísimos yo tengo uno de hacer ay miren 3 euros están mojados aquí super bueno para limpiar las ensaladas las frutas los verdes todo el rosado este me encanta este me gusta este para echar las galletitas café oye han surtido aquí una pila de cosas y esto para que cosas eh para los vegetales adentro del frío miren esto que bueno también para el frío hay una pila de cosas de contenedores de estos para arreglar el frío adentro y tiene un buen material la reina como lo que le gusta le dice el piedrillo el brilli brilli esto es bonito como lo hace muy bonito eso para echar los areticos y todo qué bonito es qué bonito es una vela no porque es plástico si se pone vela es plástico si pero es para la vela si mira para estas velas si mira si para estas velas son mirad esto ahhhh ahiiii si es peteero pasita de si no se se me ha le tremendo cabezon cuantas cosas de creaciones para las niñas uhuu y aquí a Leis le guste todo eso ah mira que eso con eso hace cuesta pulsera colares con esto con esto con esto con esto si mi mamá ve eso si también dice lo mismo diría lo mismo los caracoles de leguá dice catioca ay Katy ah papel dorado ay Dios si y esta para que? para lo que tu hiciste con el niño tuyo esta buena y quedara bonito? si mira que lindo puedo tocarlo aquí fue donde yo compro las piedritas para los carnavales de leguá que le puse en la cara si esta bonito pero mas me gusta eso para la minestra para los frijoles para civilizarnos un poco que tu querés cogemos si hay raico pero es que a solo persona para que compre 4 o 6 o 6 o compramos el juego ese cuesta no me gusta si el juego mi reino no es que venga el juego completo no es que uno solo no es que uno solo no pero del otro del otro de ese a mi si me gusta Raico si es de la frijole 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 solo 4 ¿cuánto cuesta es? 4 euros cada uno le gusta bien si es de la frijole es de la frijole vino más que un completo del otro este está bien con gente 6 sí sí la frijole vamos a coger el resto es que me gusta más el otro del otro hay que operar es muy tarde muy poquitos frijoles como que los muchachos este papo 3 aquí andamos que hay afectos de platos menos para esto un euro y bueno ya cogía esto que no cogimos esto porque no pensábamos coger nada pero bueno hay que aprovechar esto de los 40 kilos pero está roto arriba entonces no está roto está roto por eso que están bajados y ahora mismo voy a poner a fregar esto que estuve comprando y en pecho a un euro no vale 80 centavos miren es así súper buenísimo para los corteles para los postres para las natillas todas historias que hacemos nosotros a cada rato lo que muchas veces no les muestro pero si hacemos muchos postres porque sin postres no hay vida si me quito por eso vamos a poner a cocinar este ambiente estuvo comprando estos dos plátanos porque no es entonces ya tengo una tentación de unas ganas de es como si fuera no sé pero con ganas de comer el plátano de freír en ochenta kilos con telito que rico los tamaritos los tamaritos que ven toda todavía queda con telito que no haya guayabas porque en el que está en viento a eso una ministra súper mientras yo la comida está comiendo es porque voy a hacer una cosa tengo una comer algo rico no sé si ustedes me pasan cuando tienen algo de comer ganas de comer algo rico pero no saben qué cosa es bueno entonces voy a meter mis inventos maestros a ver qué me sale bueno por aquí ya tengo ya los caritos fritos por aquí también ya estuve haciendo la carne y por aquí también ya se estuvo haciendo el arroz amarillo con aceituna y maíz y yo ahora mismo estoy dejando el blog hasta aquí espero que les haya gustado nada ustedes saben más o menos lo que les he grabado es lo que les voy a compartir recuerden siempre se les quiere un montonazo y de corazón aquí andamos el familión ya en la mañana en la mañana pero en la comer ansia y nada nos vemos un próximo blog si dios quiere y desea vernos nuevamente así que besos para todos y todos y el masajista claro y después aquí lo retoques esto porque este es mentiroso mira esto aquí si lo tienes flaquito te lo pone mejor dicho sí pero ahí se ve demasiado claro lo que tú haces mira a ver qué es el café que estaba preguntando por café si si me viene el teléfono me descarga el dinero de la tarjeta todo sabe y como la mujer cogió tu tarjeta no sé que tiene dentro tengo ya el teléfono él viene el mensaje no pero tú no sabes quién tiene la culpa quién tiene la culpa y tú no yo ella coge mi teléfono se quita todo el programa no el problema es que ella no puede descartar ningún problema ningún ningún juego al menos si le llega la notificación al teléfono de raico y raico tiene que dar la aprobación pero raico lea ella juega qué cosas que juego es que roblox el roblox tiene que entrar a través de permiso pero ella con los diamantes que si el vestido de unicornio que si no se quema raico mira la cara de pandereta que pone él le compra las ropas y todo porque tiene que tener punto y para ti para comprar ropa que tiene que tener punto y él se lo compra pero se queda automáticamente allí entonces ella en esa grasa le ha gastado el dinero tienes la culpa sigue mi mando a tu hija que tu hija te da 30 vueltas es que no lo haría porque no porque no porque no porque si no porque si no porque si no me da número poner en mi teléfono y así automáticamente viene también la cuenta de change y y y y y y y y y la tarjeta y como ella cogió la tarjeta